Nosotros llevamos la gente capacitada para que le enseñen a pescar, para que disfruten del día y de una jornada que dura 5 horas, que bueno, que van a disfrutar todo el día, ¿no? Salimos bien temprano a la mañana. Salimos a las 8 de la mañana y vamos a volver entre las 2 y media y 1 del mediodía. ¿Qué podemos sacar en el mar? ¿Hay corvinas? ¿Qué? ¿Hay brótola? Hay de todo tipo de especies, todo lo que varía de acá de la costa. Corvina, como vos bien dijiste, que es la época esta de la corvina, mucha gente viene, se acerca generalmente al pescador y el que no es pescador también porque sabe que la corvina es una especie que a todos los pescadores les gusta, entonces el que no sabe pescar viene y pregunta, ¿vamos a sacar corvina? Sí, vamos a sacar corvina.